La comunidad de Aldea del Rincón San Marcos fue beneficiada con 8 mil árboles de pino, los cuales serán destruidos en otras comunidades como Canaque y Barranca de Galvez, debido a que en esos bosques existe mucha deforestación. Pues el objetivo es que ya cuando entre el invierno se puedan ir a sembrar, debido a la gran deforestación que ha existido en todos los terrenos, en los terrenos particulares, terrenos comunitarios, terrenos municipales y terrenos nacionales. El objetivo es de recuperar todo lo que es la cuenca del río Naranjo, que es esta parte del lado norte de aquí de la aldea del Rincón. Los bosques están deteriorados, debido a eso ha sido el recalentamiento global de la tierra. Esta aldea es pequeña, pero lastimosamente han existido amigos que son vecinos de aquí de la misma comunidad, pero ellos se dedican directamente a deforestar, pero nadie se digna a sembrar un árbol. Uno de los objetivos es recuperar la cuenca del río Naranjo. Entonces eso es lo que tenemos de mal nosotros, como vecinos sería parte del Estado, que colaborara al Estado para que esta siembra de árboles se llevara a cabo, y poder nosotros recuperar todo lo que se llama la cuenca del río Naranjo. Pero esto no es nada, lo que se está haciendo es aplicando directamente el apoyo de vecinos de aquí de la comunidad, de las autoridades comunitarias y la donación que nos han beneficiado. Los árboles fueron donados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA y el Instituto Nacional de Electrificación INDE.